Está tranquilo, lo que tiene que es una buena pasada porque como es céntrico van a comprar a la mañana coto, sale la gente y se hace una pasadita y bueno, uno que otro compra algo de producto regional. Y estamos a partir de las 11 de la mañana ya armados, venimos a las 10, a las 11 ya estamos listos, hasta las 5 es el horario oficial, si hay gente se extiende hasta las 6, 6 y media. ¿Y en general la gente va reconociendo cada uno de los puesteros que rotan cada fin de semana? No, somos los mismos, o sea, estamos los mismos 6 de San Bernardo que venimos a armar los sábados acá, después está Nueva Atlantis que son como 15 y después tenemos invitados que vienen de San Clemente, por ejemplo los señores que tienen los embutidos son todos de San Clemente. Bueno y esto le da como una dinámica diferente y permite que el público pueda visitar nuevamente las ferias que siempre va a encontrar algo nuevo. Sí, sí, ahora el viernes que viene que es el 17 de agosto para el desfile viene gente de Santa Teresa, más gente de San Clemente, más de San Bernardo y más de Nueva Atlantis. O sea que agregan un día más el próximo fin de semana. Sí, se armaría el viernes 17, sábado 18 y después nosotros lo que es San Bernardo armamos el domingo y el lunes en San Bernardo, después cada uno en su localidad, Nueva Atlantis se arma en Nueva Atlantis, San Clemente, San Clemente y Santa en Santa. Y en realidad esto es un proyecto que se realizó para darle una salida laboral a la gente local, es todo producción local, lo que es comestible o lo que es artesanía es todo de nosotros. Lo bueno es que te da un lugar de venta, te está dando un lugar donde tener la posibilidad de vender tu producto, que si no es en verano en alguna feria no se puede hacer.